¿Para qué sirve el sufrimiento? Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12.2 Soportar dificultades, perder para ganar, sacrificar deseos, enfrentarse a situaciones inesperadas como la enfermedad o la muerte son algunas de las cosas a las que estamos expuestas e indudablemente traen consigo una dosis alta de sufrimiento. Muchas personas dudan del carácter de Dios sobre el argumento de que un Dios amante no permitiría el sufrimiento humano. Sin embargo, en su plan maestro en nuestro favor, el sufrimiento que es resultado de la desobediencia puede llegar a ser un acicate para alcanzar nuestra perfección en Cristo Jesús. En realidad, sufrir es inevitable. Lo importante es la actitud que tomamos ante el sufrimiento y ante las circunstancias que nos lo genera. Toda mujer cristiana madura reconoce que aceptar el plan de Dios para nuestra vida y movilizarnos para llevarlo a cabo muchas veces implica sufrir. En una sociedad que tiene como aspiraciones máximas sentir placer y no experimentar dolor, ¿cuál es la razón del ser del sufrimiento en la vida del cristiano? ¿Qué provee el sufrimiento que ninguna otra circunstancia puede dar? Lo primero que nos aporta es que nos abre los ojos a nuestra necesidad de Dios. Sufrir nos pone en una situación de vulnerabilidad, la cual nos lleva a buscar apoyo y sustento en Cristo, reconociendo que por nosotras mismas somos incapaces. Aunque parezca una paradoja, el sufrimiento consentido puede llegar a ser una fuente de gozo porque podemos ver que nos conduce a una madurez espiritual que no hubiera sido posible sin ese dolor. Es en medio de la adversidad como nos damos cuenta de nuestras limitaciones y como obtenemos compasión hacia el que sufre. Para llegar a cumplir los planes divinos para tu vida, aprovecha los dones de Dios y muévete a la acción. Aunque esto conlleve quizás una dosis de sufrimiento, este año traerá para ti desafíos que te empujarán a tomar decisiones y a actuar y quizás hacerlo también tengas que sufrir. Sin embargo, la promesa de Dios es eterna y nos asegura, no temas que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Esto lo encontramos en Isaías 43, 1. Vive este día con la certeza del cuidado de Dios e impúlsate hacia lo que está adelante con la actitud de una mujer que ha opuesto su vida al resguardo del Eterno. ¡Gracias!